Sin duda alguna, si vas al Cusco, tienes que visitar Machu Picchu, Sacsayhuaman, Ollantaytambo, el Coricancha y un largo etc. Pero hay un lugar sorprendente para añadir a la lista. Este es Pisac. Como una opinión muy personal, cuando lo visité, me dio la impresión de estar en el Coricancha, pero obviamente antes de la ocupación española. Caminar entre sus calles y por momentos me pareció estar en Machu Picchu, lugar donde también el tiempo se detuvo. Lugares donde es evidente la mano arquitectónica de los murianos, atlantes, milenarios pre-incas o antediluvianos. Gracias por ver el video. Según el investigador inglés Vargas, quien ha dedicado buena parte de su vida al estudio de este grupo arqueológico, Pisac, forma, junto con el Cusco y Piquillacta, un triángulo equilátero en el que cada punto dista 33 kilómetros de distancia entre sí y los tres se encuentran ubicados a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Pisac, que proviene del vocablo quechua Pisac o Pisacaj, que significa perdiz, por la misma forma que tiene el área por la cual es muy característica, lo que se relacionaría con la supuesta usanza de los arquitectos incas de crear sus asentamientos siguiendo trazos figurativos. Además, este término tiene una importancia especial, debido a que se refiere a la espiritualidad con lo místico, con los valores fundamentales del ser humano que debe desarrollar. Este sitio arqueológico se encuentra en la provincia de Calca. Actualmente, se cree que Pisac fue una especie de hacienda real del Inca Pachacútec y por lo tanto, pertenecía a su panaca o grupo de parentesco. Como la mayoría de estas haciendas, Pisac se compone de núcleos dispersos de andenería, estructuras domésticas y ceremoniales. Estas construcciones destacan por la calidad de su mampostería. La ubicación del complejo es estratégica, muy cerca del Cusco, a la entrada del Valle Sagrado y en el camino a la selva. Las distintas edificaciones se encuentran ubicadas a diferentes alturas. Existen muchos grupos arquitectónicos que debes visitar cuando estés en Pisac. Necesitarás mucho tiempo y piernas, ya que están separados entre ellos por medianas y largas distancias. Y la mayoría se encuentra al final de serpenteantes caminos y coronando las cumbres de los Apus. Todo es de interés, pero en este viaje nuestra consigna es llegar a la zona antediluviana o de arquitectura fina que es el sector del Intihuatana. Y la mayoría se encuentra en el centro de la ciudad de las cumbres de la ciudad. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Por agrupamientos de restos arqueológicos Entre los cuales destacan andenes, acueductos, caminos asociados, murallas y portadas Cauces hídricos canalizados, cementerios, puentes, entre otros La extensión que abarca este grupo es de 4 kilómetros cuadrados de superficie Desde el pueblo de Pisac, en el camino que conduce al cerro Nyustayok Y mirando hacia el sur, se puede ver un gran complejo rocoso Que la gente del lugar conoce como la Nyusta Encantada Pues tiene la forma de una mujer que lleva sus bultos en la espalda Cuenta una leyenda que el cacique de Guayapuma de Pisac Tenía una hija, la princesa Inquilchumpi Ella estaba destinada a casarse con el príncipe Que pudiera construir en una noche un puente sobre el río Wilcamayo Para Pisac era imprescindible contar con tal puente Pues sin él, el lugar podía ser fácilmente atacado Pero la dureza de la tarea desanimaba a los aspirantes Un día apareció el apuesto príncipe Astor Rimac Y pidió la mano de la princesa Sabía que para merecerla tenía que hacer frente a la prueba Las autoridades dispusieron las tareas Y además ordenaron que mientras el príncipe Astor Rimac Trabajaba en el puente La princesa ascendiera por el cerro sin voltear De lo contrario, ella y su prometido se convertirían en piedra El príncipe comenzó a edificar el puente con mucho éxito Pero cuando estaba amaneciendo Y la princesa se aprestaba a llegar a la cima Volteó La advertencia se cumplió Y la princesa permanece convertida en piedra hasta el día de hoy La princesa permanece convertida en piedra hasta el día de hoy La princesa permanece convertida en piedra hasta el día de hoy Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. En todo el emplazamiento encontraremos diferentes espacios que nos traen a la mente los nombres con los que denominaron a recintos similares en Machu Picchu o Coricancha, Nomones, Templo del Sol. Gracias. Templo de la Luna, Templo de las Estrellas Reales. Fuentes. Fuentes. Y los famosos Usnus. Fuentes. 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 Reloj del Sol es quizás el sector más importante del sitio. Tiene una ubicación privilegiada desde la cual se dominan las dos quebradas de Pisaj. La construcción se compone de algunos edificios entre los que destaca uno de fina piedra labrada que siguiendo la forma de una letra D rodea a una afloración rocosa tallada de manera especial. La perfección de sus muros es impresionante. La roca tallada tiene una orientación tal que coincide casi perfectamente con la salida del sol en el solsticio de junio. En Machu Picchu se puede ver una roca parecida. Algunos investigadores piensan que tales piedras y edificios podrían haber servido para realizar observaciones astronómicas. Desafortunadamente los muros no conservan su altura original por lo que no sabemos si en Pisaj este sistema se complementaba con una serie de ventanas. Este sector es atravesado por un canal que alimenta de agua a un reservorio desde el cual se abastece a una serie de fuentes ubicadas en la ladera este. ¿Qué tal amigos? Hemos llegado entonces al sector del Intihuatana. Nos encontramos explorando este sector que es el más antiguo de Pisaj. Estamos en el Valle Sagrado y como ustedes pueden apreciar es una arquitectura similar según lo que nos contaba nuestro amigo Yamel que no ha podido venir pero nos dijo pasa Rafael por este sector te vas a dar cuenta que es como Tiahuanaco, como el Coricancha. Y efectivamente da la impresión de que los sectores más antiguos que son estos, las piedras de un solo bloque, el Intihuatana, alrededor ha sido construida otra arquitectura. Bueno, estaba revisando algunos videos también de Brian Foster donde él explicaba que aquí mismo se contaba la historia sobre los constructores de esto que eran los piruas. Y pirca y también pues es el acumular piedras, el construir, el levantar muros. Entonces incluso él decía que Perú venía de esta etnia, los piruas, los más antiguos tal vez pobladores que levantaron esto. Tal vez estamos hablando de culturas desaparecidas de hace miles de años que, bueno, según lo que dice Brian Foster, también algunos otros investigadores, no hubo tiempo para que aparezcan de la nada o en poco periodo de tiempo estructuras tan finamente labradas. Entonces tuvieron que pasar miles de años. Así que bueno, si vienen por Pisaj, hemos visto el túnel, hay bonitos miradores, hay otros sectores también para visitar. Pero este es fundamental y pueden bajar y recorrer y llegar hacia la ciudad de Pisaj a pie. Pueden hacer este ejercicio y apreciar el dominio de todo este valle sagrado que tuvieron los incas. Es innegable la presencia de los incas aquí. Sin embargo, creemos que eso también, obviamente, habría que estar ciego para no darse cuenta que esto es muchísimo más antiguo. Según el libro, el Josco Inca, del arqueólogo Amadeo Valer Farfán, refieren mitos locales que el Intihuatana, o donde se ata el sol, estuvo cubierto por una especie de dado de oro, que tenía un anillo en la parte superior que servía para insertar una cadena de oro, con el propósito de que el sacerdote pudiera atar al astro poniente, hasta el momento que debía levantarse de nuevo. Amén. Amén. Aquí, los pozos litúrgicos o de importancia astronómica nos recuerdan la intrincada y bella disposición de las aguas de Machu Picchu. Amén. Recintos cerrados que nos recordarán nuevamente al Coricancha, lugares para los ídolos y altares dedicados a los apus o montañas. Amén. 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 Seguno Amadeo Valer, quien recogió estudios de Erwin Salazar, desde Google Earth puede notarse un ave estilizada desde lo alto en Písach. También postula que las cinco edificaciones de la parte baja representarían las cinco estrellas más brillantes de las Pleiades o Colcas, confirmando con esto un alto conocimiento científico y astronómico al momento de diseñar el complejo multifuncional Inca. PISAC te espera. PISAC te espera. PISAC te espera.